Hola a todos, hace poco sacaron el Final Fantasy Type 0 HD, pero yo voy a cortar el título del juego porque sufro con decirlo, estoy un poco agatarrada y... Eh, bueno, que me cuesta pronunciarlo. Me voy a referir a él como Type 0. Yo este juego no lo he jugado y... vamos, más bien es la primera vez que lo juego ahora en este gameplay. No sé cómo se llama esto, hacer un gameplay a ciegas, gameplay bling, bueno, seguramente no vamos a jugar mucho y vamos a ver muchas cinemáticas, pero bueno, el caso. Que... sacaron un parche en español del juego, para la PSP, que originalmente este juego no salió de Japón, según tengo entendido por el tema de la piratería y... También había un parche en inglés, pero bueno, si no se te da bien el inglés, pues nada, ¿no? También tengo que dar las gracias al usuario que me ayudó con el parche, porque el que me había descargado yo estaba mal. Y ese es Rion Bon, no sé si lo he dicho bien. Bueno, el caso, vamos empezando y os voy a ir contando cositas. Si os preguntáis por qué tengo tantos Final Fantasy Type 0 descargados, es porque... sí, me dio muchos problemas, como podéis ver. Pero es muy fácil de... de instalar una vez, o sea, poner el parche una vez que... que... lees las instrucciones y encuentras el parche correcto. Aparte de eso, creo que no tengo que contar nada más. Bueno, así que os pondré el Twitter de los traductores del parche, que además que... Sí, el parche, según tengo entendido, aún tiene fallos y tal, pero ellos lo van a ir corrigiendo con el tiempo. Así que no hay problema. Dejaré las cinemáticas y disculpar si hablo sobre las cinemáticas, pero es que así... Bueno, mejor me callo. Lo de la espiral sin fin me ha recordado lo del Final Fantasy X. Lo siento por hablar. Tenía que decirlo. No hay problema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Itaぞ! ¡Korose! ¡No! 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 ¡Oh menudo no me la pusieron al chocobo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Creo que no debí de encariñarme con estos dos ¿No? No, no, no. Entiendo. Te has venido. Te agradezco. Mi padre... Un poco... Un poco... Jo, que bien empezamos. Bueno, al menos lo admite. No estoy parte de los malos, pero ¿por qué coño no le disparan ahora que pueden? Antes de que haga algo... Que los mate. ¿Puedes morir? ¿Puedes morir? Máquina... ¿Puedes morir? ¿Puedes morir? Pero... ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues creo que ya acabó la introducción Bueno, no, no sé qué No, 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 no No, no, no No, no, no Ahora podremos jugar Madre, 20 minutos de cinemáticas Esperad, y todavía seguramente va a haber más Aunque igual ahora puedo moverme No, parece que no Aunque ahora tiene pinta de que ya voy a poder moverme de un momento a otro Ah, pensaba que eran dos personajes distintos Pero resulta que son... O sea, he quedado en los mismos personajes los dos rubios Pero resulta que son en el mismo Me gusta la chica de pelo oscuro con gafas Bueno, misión iniciada Ahora parece que me puedo mover Lleváis el equipo El brazalete vital Al llevarlo equipado El estado autonazero es permanente ¿Vale? ¿Quieres que se muestre el tutorial durante...? ¡No! Prefiero... Prefiero... Vale Ahora tengo que saber ¿Dónde está el joystick? Vale, estoy algo fastidiada Mira, vale El joystick se supone que sería esto ¿Vale? Es un poco difícil de jugar Y algún día juro que me compraré un mando de... Para jugar en ordenador Y alguno me dirá ¡Jos, los venden en los chinos! No, en los chinos de donde yo vivo No, no venden mandos Te venden... Vale, se me están presentando estos dos Me da igual como os llaméis A mí me importaba al chico y al chocobo Pero se han muerto los dos Ay, no... No sé por dónde... Mira, si es por aquí Es un poco como el que no en casa del menú Me recordó Vale Una vez que pase la barrera No, no puedo tirar por aquí Pues vaya por Dios Sí, estoy corriendo un poco en círculos Mira aquí Me he quedado quieto ¿Por qué no te mueres? O sea, ¿por qué no me atacas? Vale ¿Puedo disparar o no? No sé qué estoy haciendo ahora mismo con mi vida Me estoy quedando sin pepes Creo No, no, no Debería haber puesto... Misión cupo Oh, mira Un moguri Bueno, es el modo tutorial No pasa nada Eh... ¿Podré atacar con la X? Sí, mira, parece que sí ¿Ataco con cartas? ¿Qué cosas? Eh... ¿Dejaré que mis compañeros se hagan al resto por mí? Posiblemente Es que... Ay... Dios, qué hostia Me están matando Vale, ellos me curan Vale Eh... Y me he quedado sin maná Vale, puedo atacar con cartas No me había dado cuenta de ello Y con eso es el triángulo Y el triángulo creo que es Eh... Lo que viene siendo ¿Por qué huye de mí? El triángulo Dios, qué hostia Me meten Es que es muy difícil de jugar con esto A ver Vale Ellos me curan No pasa nada ¡Hostia! Joder Es que aprieto el triángulo Y no me va Mira, ahora sí me va Pero... Eh... No, no puedo hacer Vale La baraja es en el círculo Vale Y se me ha vuelto ir A la cámara Y... Y... Ah... Vale Parece que tengo que fijar el mazo primero Y... Sí Me pongo aquí medio kamikaze A ver si consigo hacer algo Pero es como si me tardara mucho en hacer el ataque ¡Ah, Dios! ¿Qué lios jugar a estos de ordenador? Si tenéis un mando O sea, un mando para jugar Digo yo que será mucho más fácil Y digo yo que al final optaré por ponerme el juego en la PSP Ehm... Seguramente ahora mismo me estoy... Es que me ha dado gracia Unos atacan con armas y nosotros hay con magia ¡Ay! Me han matado Ah, no, espera Que tengo el autobázaro Perfecto Eh... A ver, cartas Y... ¿Y puedo atacar? Eh... No No puedo ¡Ah, por Dios! ¡Precisión apretando el triángulo! Vale, esto es más bien un... No sé qué estoy mostrando Es que sufro con matar un personaje No me imagino cuando esté más adelante del juego Tendría que haberme visto el modo tutorial Ehm... ¡Ah, mira! Aquí el triángulo... Vale, el triángulo era ese Ehm... Una pistola, unas lagas Pero no, nosotros hay con cartas Podemos leer el futuro de los enemigos de paso Ehm... Vale, ehm... No sé qué significa esto ¿Podré coger algo de aquí? No, creo que no A ver... Esto es más bien para... ¿Qué acabo de hacer? No tengo ni idea Bueno, da igual Ah, vale, creo que ya tenía... Mira, sí, voy a tener... Eh... Magia Para usar Tengo hielo y muro Vale Ehm... No sé por qué Pero cuando me estaba descargando el juego Ehm... Lo encontraba con el nombre de Final Fantasy XIII O sea, Final Fantasy XIII no sé qué rollo Bueno, en fin Es que el nombre estaba en japonés y... Esto me pasa por quedarme en medio Y ya me morí, ¿verdad? Ah, no, resucité Pero... ¿Cuánto tiene de...? Vale, así me pongo guardia Perfecto Eh... No sé qué mierda estoy atacando Porque como podréis ver Venga, todo, 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 todo Que... Ay... Venga, 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 venga Sí, juego de pena Pero da igual Porque vuelvo a recicitar Y es como... Uh, magia Hay que aprovechar Mira, guardia es en... En el... En el botón de... De la W Eh... Batalla finalizada Uf, menos mal Pues ya está, ¿no? Eh... Sí, ahora a ver si puedo moverme Es que voy a mover un poco la cámara Vale Pues debo... Debo de correr hacia esa cosa azul, ¿no? Pues vamos a dejarlo ya aquí Que ya he sufrido bastante Ah, no Me he recuperado Pues vamos a seguir Eh... Subamos por aquí arriba Mmm... No, no hay nada que hacer Ah, mira, sí Hay algo que hacer ¿Se podrá saltar en el juego? No, este es el menú Eh... No puedo cogerlo Eh... Espera, a ver si me dice Eh... No No, no me dice nada Como... Ah, mira, sí, hablar Eh... Círculo El círculo es... Creo que era Eh... No Qué raro ¿Dónde coño está el círculo En este juego? En este... En el... Simulador Ah, mira Has conseguido provisiones de campo Vale El círculo resulta que era la X Tengo que configurar los controles De este emulador Porque están un poquillo Eh... No sé Un poco raros No me gusta nada Eh... Vale Tengo que tirar por adelante A ver que nos encontramos Vale Más combates Vale Pues ahora que sé Esto, pues Eh... No, no, no No dije nada Espera El círculo Dije que era la X ¿No? Eh... Y la X sirve para Vale Para poner un muro Supongo que será como una especie de escudo Vale Este pongo Y aquí cartas Dios mío Cuanto daño hacen las cartitas Las narices Vale Eh... ¿Puedo coger provisiones? No, contigo no puedo coger provisiones Pues vale Y... Y me falta... Me falta uno Que matar Y no sé dónde está Dije que lo iba a dejar Pero sigo aquí Es que Cuando descubro nuevos controles O sea, cuando descubro cómo van las cosas Pues oye Es como mucho mejor Venga, ya está fuera Y... Vamos a por ti ahora Vale Me protejo y... Venga Fuera Pues ya acabó otra batalla Ah, mira Y puedo coger algo de aquí Eh... Se cogía creo que aquí No O era aquí Sí, mira, era aquí No, tampoco O aquí O aquí Aquí, aquí, aquí Va Pues no cogí nada Ah, mira Ya acabó Qué bien Eh... Todos muertos Me está yendo ahora Con un lag de la leche Manda narices Antes Las cinemáticas Que eran las que eran Wow Apenas No me dio lag Pero Pero, pero Pero ahora sí Y bueno Vamos a dejarlo aquí Que el enemigo nos ha dicho Que ya que lo dejemos Que hostia nos ha dado Así que bueno Espero que os haya gustado Y como ya dije Si queréis descargaros El parche para el juego Y... Mira, si también Me quedo quieta Estoy en guardia Ah, no Vale No, no he dicho nada Pues os dejo todo En la descripción Así que bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!